Hola a todos y bienvenidos un día más a La Seta Mecánica. Yo soy Kael y estamos en The Witcher 3. Y como prometí, y lo prometido es deuda, vamos a ir ahora mismo a la nueva localización. Vamos a ver si alguna de estas es en misión. No, vale, pues ya está este mapa al 100%. Pasemos de él. Vamos a ir a la nueva localización y a seguir con el modo historia. A ver qué pasa con Ciri. Oh, Cirila. Cirila, me tocas el arpa. Aquí está. Pues vámonos. ¿Y a dónde había que ir? A Belen. ¿Era Belen? ¿No tenía que ir a Novigrado? ¿O Eskelige? ¿No? Vale. Pues allá vamos. Algo, algo más importante sucedió en Vizima. Geralt aprendió que Cirila, a su vez el rey, había regresado de afuera. Y ella estaba en peligro. Él se encontró a la comandante de la comandante y Yennefer. Y ella estaba en peligro. Nada más entrar, además. En el otro sitio era igual. Había un caminito y delante gente colgada. Aquí debería haber espíritus o algo, ¿no? Casi seguro. Por la noche, tal vez. ¿Ya me dejáis controlarlo? Ahora sí. ¡Vamos ahora! Se me olvidaba que tengo poderes y esas cosas, porque meto un pequeño descanso desde The Witcher, por eso he tardado tanto en subir estos vídeos, como tanto, media semana, ¿no? Y se me habían olvidado un poquito los controles, pero ya estamos otra vez ahí, en forma. Ya estoy listo para seguir matando sumergidos de estos, porque siempre hay sumergidos a saco. Y bueno, como dije que iríamos a por la historia, venga. No me entretengo más. A dar al galope. A seguir la línea de puntitos. Espérate, el caballo sigue el camino tógicamente, ¿no? No sé qué hace el caballo a veces, de verdad. Gira así y... Como para esquivar, gusta más casas quemadas. Esto es una moda, ¿eh? Uh, aquí cae. ¡Wow, de roche! Hay un tablo... Ay, sí, se está aquí el tablón. Aviso del posadero. En la posada de la encrucijada solo podéis pagar con coronas de novigrado. No aceptamos otra moneda. Tampoco se fía, gorrones. Así que ya os podéis largar de este puto bar. Allí solo se come y se bebe. Nada más. Nada de cortar cabezas, ni estampar la cabeza de la mesonera contra la mesa. ¿Mesonera, mesa? Sí, de ahí viene la cosa. De estamparle la cara. Si a alguien no le parece bien, que se vaya buscando billetas por ahí. Muy bien. Ayudarnos a enterrarlo. Al que lea esta nota. El otro día murió nuestro falibor. ¡Falibor! No, falibor, era tan joven. No tenemos medios para enterrarlo como es debido. En casa no hay una sola camisa blanca, ni una tela para el sudario o tablones para el ataúd. Si pudierais ayudarnos con lo que sea, hacerlo, por favor. Si no, bla, bla. Yo creo que... Voy ahí, luego le prendo fuego con mi imagen y ya está. Una... No sé. Es una forma de enterrarlo. Bueno, no enterrarlo, pero cremarlo a saco, sí. Queridos amigos, a falta algo mejor. Les doy a mis hijos tortitas hechas de billotas del suelo. Llevan tres días sin poderse levantar. Las tripas les rugen de forma horrible. Están enfermos y no dejan de llorar. Son las putas billotas, tío. Si podéis ayudarnos, venid a nuestra cabaña. No podré daros nada a cambio. Si no me pagas nada. Aviso. En bosques solitarios los gritos se oyen desde lejos y las sombras todo lo cubren. Así que evita las arboledas y los sualles sombríos, criatura. O serás pasto de alguna bestia. Pues nada, si me contratáis, os libro de la infestación que tenéis ahí en la arboleda. Pero dadme pasta. Pronto será la víspera del antepasado. Salmas atormentadas. Salmas que no conocen descanso tras la muerte. Fantasmas hambrientos, bla, bla. Tallaremos calabazas. Anda, Halloween. Siguiente. Esposa desaparecida. Buenas gente, apiadados de mí y escuchad mi súplica. Mi esposa, Hannah, ha desaparecido. Hace unos días fue al bosque y aún no ha regresado. Estoy fuera de mí y de la preocupación. Pagaré lo que sea a quien logre traerla de vuelta a casa. O al menos puede informar sobre dónde buscarla. Veamos. Ah, siempre me ha molestado. Vamos a ver, misiones. Si te dan a misión alguna vez, pueden ser demasiado difíciles para ti en un momento dado. Nivel recomendado. Aquí nada, simplemente tengo que ir. Nivel 5, 10. Wow. Eso es demasiado chungo. Para mí 7... Bueno, yo estoy al 4, ¿eh? Y esto son completadas y fracasadas. Vamos a ver lo del corazón salvaje. Mientras veo... Vale. Es para lo de la esposa. Sí, porque prometió pasta. Es lo que he dicho. Si no ofrecen dinero, ni siquiera me dan la opción de hacer la misión. Porque, bueno... Los witchers son así. ¿Dónde está el cazador? Estábamos a hacer la misión del cazador. Creo que lo primero que voy a hacer es primero completar los mapas y luego hacer la misión. Porque no quiero que me hagan como en... Como en el otro mapa. Que era en plan... Ah, la has fallado por no hacerla antes de cierto evento. ¿Sabes? Así sin aviso. Así que... ¿Qué quieres cura? Directo al grano. Que te pego un hachazo en la cara. Sacráficos defile a los que no están rotando en más graves. Esto no es correcto. ¿Eso es mi buen acto para el día? Es una deuda muy broma, podría decir. Sé que tu tipo no funciona por gratitud. ¿Qué? ¿Qué? Bien, lo haré. Esto va a ser de tus méritos. El más bueno que funciona en la vida, el más... ...el 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 más... Hacen generosamente y ponen una luz, ¿entendido? Quiero que la gloria del fuego eterno y todo eso. Una vez que haya incinerado los cuerpos, te encuentro. Voy a estar cerca de la pared de Novigrad. Es otra moda. Quemar casas y colgarse luego. ¡Uhh! Otra misión. ¡Ey bichos! ¡Au! ¡Au! ¡Nos peten! Estoy oxidado, ¿sí? ¡Madre mía! ¡Qué paliza me han metido en un momento! Un tipo muerto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Un tipo muerto, eh! ¿Qué pasa? Cuando lleguen, les tendré. En el mismo tiempo, es tú y yo, Chad. Me gustaría saber a quién estoy despejando. John Verdon. Servido en la división de 10º Maribor. Un largo camino de tu ejército. Mi ejército no existe nada más. Los negros lo rompieron. Los negros lo rompieron. Lo rompí en los bosques justo antes de lo que sucedió. Un grupo de refugiados. ¡F***ing! ¡Burstando con patriotismos! Como ellos eran. Cuando aprendieron que había abandonado a Temeria, en su hora de necesidad, me mataron. Me cortaron como una turquía. Me dejaron a los derrotadores. ¡F***ing! ¡Oh, gracias! Estaba ahí. Estaba casi seguro de que me dejarías morir. Me gustaría agradecerte de alguna manera. Pero no tengo una chica en mi nombre. ¡F***ing! Voy a tomar las piernas. ¡Gracias, Witcher! Puedes prosperar en el camino. Espero que este luego me lo encuentre y me ayude en algo, porque así de gratis me sabe mal librarlo, ¿eh? Jajaja. Bueno, volvamos a nuestro camino. ¿Dónde está el cazador? A todo esto. ¿Cómo de grande es el mapa? ¡Adiós! Es enorme. Es jod... ¿Qué son estos barquitos? ¡Oh! ¿Puedo navegar? ¡Dios mío! Este es el mapa entero. ¡Oh! Es jodidamente enorme. Vale. Eh... Bueno, vayamos a por el cazador de momento. ¡Arre! ¡Arre! A ver... Muchos sumergidos veo por ahí. No me interesa. Y... A la izquierda. Muy bien. Caballito. Pero... ¿Dónde está el hombre este? ¿Qué iba a tomar por culo? ¡No! ¡Un extranjero! Veo a él por ahí. ¡Sí, sí! ¡Los extranjeros vienen! ¡Rágan por sus vidas! ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿De qué hablas? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cojones? Dios, qué grima me ha dado, eh. La gente es un extranjero. Todo el mundo a correr. Vamos a encender... Vea... Pon para que vea mis poderes. Va a fardar más que nada. ¿Qué es esto? Aviso general. Todo hombre que posea una vaca lechera está obligado a llevarla a percha del cuervo antes de que finalice la semana. Si después encontramos una vaca en algún patio, su dueño recibirá 50 latigazos. Estos... Estos Nilfgaard ya no se hacen querer, eh. Aviso. En bosques solitarios, los gritos... Ya lo sé. Ayudarnos a enterrarlo, ya lo sé. Sabes que habéis para el siglo de Halloween. ¿Desaparecido Miquel...? ¡No! ¡Miquel! ¡No! ¿Qué habéis hecho? Mi hermano legítimo, Miquel, ha desaparecido. Quien logre encontrarlo, o al menos averigüe cuál ha sido su destino, será recompensado con generosidad. Y llegarán a oídos del varón de sus acciones. Me encontraréis en la posada de la encrucijada. ¡Maldita sea! ¡Lo han matado! Vais a ver que está muerto. A ver, vamos a entrar en la posada. A buscar camorra. ¿Qué pasa? He llegado a la historia sin querer. Vuelvo a tener barba. No, no me había fijado. Tienes que ir. Yo abriré la puerta de atrás para ti. ¿Por qué me tengo que ir? Tengo compañía. ¿Quién es? ¡Inkeep! ¡Vodka! ¿Quién es este? En realidad, tengo un hacha y una espada, ¿no? Si os fijáis, no distinguís entre hacha y espada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Vamos a ser agradables. Venga. O a vacilarles. No sé qué hacer. No. No. No gastéis mi dinero. No gastéis mi dinero. No. 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 A ver. Es que mi lógica era la siguiente. Si entran estos tipos, que son nifgardianos o lo que sea, y me los cargo, luego le pueda caer problemas a éste. Y lo que quiero es evitar los problemas dentro de los edificios. ¿Ves? No generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. Hmm. Los hombres no le gustan a los extranjeros. Sí, él sigue de su camino. Siempre se sabe cuando llegan. Siempre se maneja de desaparecer. Gracias, Inkeep. Vale, pues... ¿A todo esto me vendes cosas? Mmm... No me preocupes una bebida. Veadme dónde tienes. Esta vez no miraré en mi propia mochila. De todas formas, tengo 300 coronas. No tengo mucho para gastar. Oh, oh. Es que... Si no compro de estas mierdas, no gano. Vale, pues he comprado un poco de alcohol y cartitas. A ver si la próxima vez no soy tan paquete jugando al Wint. Porque la verdad es que la última vez me violaron dos veces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otro cartel de estos. Ya lo he mirado antes, ¿no? Antes de entrar. Sí, además de lo mismo. Y podríamos ir... Si me ha dicho que el otro estaba justo al otro lado de la colina, pues vamos a ir. Vale, vamos a ver... Al otro lado de la colina. Debería estar justo por aquí. El caballo este... El camino me lo han indicado como han querido. He dado un rodeo. Y allá vamos. Vamos a cruzar el pantano, que probablemente esté lleno de bichos amigables. ¿No? Raro. Pero bueno, casi que mejor. Casi que mejor. Vamos para allá. Debería guardar. Porque como la palme, debería... Me van a hacer empezar desde el principio del mapa. Así que vamos a guardar un momentillo. Guardar partida. Ya está. Así de fácil. Y sigamos con nuestro camino. Hacia el atardecer. Qué bonito. Qué estampa. Esto es... Vamos, hacer una foto. Pero no existen las fotos. Haced magia algo. Inmortalizad este momento. Mientras cabalgo. Hacia el atardecer. En busca de un tal Jimmy. Jimmy Hendrix. ¿Qué le pasa a Jimmy? Au. Ah. Sígueme caballo. Atascado, atascado. Ah, pero si está justo aquí. Vamos a... Ah, Jim. Eso es extraño. Como desplazarse a un cerdo profundo en un día caliente. Y la mezcla. Eso quiere decir problemas, ¿verdad? ¿Son perros? ¿Son perros? Esquiva. Juego. Eso siempre es efectivo contra los perros. Contra los de este juego, digo. No me dedico a quemar perros por la calle. Todavía. Ya está. ¿Me debes una? ¡Vale! 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 ¿Eres Hendrix? Calma. Se ha terminado. Se ha terminado. Se acabó de... Lavar el cerebro. ¿Qué? ¿Eres un luchador? Sí. Se ha terminado. Todo ha pasado, nunca ha sido restaurado. No me olvidaré de eso nunca. Hmm... ¿Qué ha pasado? ¿Otra mujer colgada en el pozo? Looking for a a man named Hendrik. Supposed to live in this village. Aye. He did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream. How he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. ¿Ahora me van a poner una cinemática de lo que ha pasado? Pues no. Ah, sí. Ya sabéis lo que dicen. Cuando no se oye las ranas, hay un problema. Es la cacería salvaje. ¿Eh? No. 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 Ya sabéis de la cacería salvaje. He cojón. ¿Qué son exactamente? Si son fantasmas? Si son gente congelada. Yo creo que es todo un efecto o algo, una ilusión. En realidad son gente normal disfrazada. ¿Qué es lo que yo te digo? Es una jodida moda lo de prenderle fuego a las casas. Y... navajazo. Pichito. Ahora por la chica. ¿No? ¿Se los llevan? ¿Por qué? ¿Es que va a ser el malo maloso de la historia? ¡Mierda! ¡Mierda! No estuvimos aquí mucho, los terroristas. Pero la ciudad se cae como en el corazón de la ventana. ¿Estas en esa casa cuando se volvieron? No. Y no voy a ponerse ahí. ¡Nunca! ¡Mierda! 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 De The Witches y tal, dirán... Perdona, realmente no son espíritus, son regresados. Pues no, no lo sé. Realmente no tengo ni idea. Ya lo explicarán. Supongo que este es Hendrick. Tienes, o tenías al menos, mucha sangre, tío. Quizás se han perdido algo. ¡Claro! Están buscando a Siri. Deberíamos ver sus brazos. La sangre, congelado. La clave hidden en sus brazos. ¡Boom! Tienes que ajustar una caja. En algún lugar cerca, tal vez. Pues utilicemos nuestros sentidos de brujo. Así que una alfombra, ¿eh? ¡Fuera! Hay una puerta debajo. Siempre hay una trampilla debajo de la alfombra. Es una normativa. Hay que tener espacio debajo de este rubro. Supongo que debería hacer algo limpio. ¿Algo más? Pues lo abrimos. ¿Por qué no me dejan abrirlo? Ahora sí. Venga. Ahora. ¡Uh! Vale. Este hombre tenía un sótano. ¿Qué narices? Tamara Stranger, hija del varón sanguinario. Posible secuestro. Gran recompensa para el que la encuentre. ¿Eras un cazar recompensas o qué? Y esta es una buena misión. ¿Por qué no la...? Pues nada. Analicemos esto. Vamos a que haces lo suyo. No se raro. No se raro. Donó. No se raro. 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 Oh, es una trampa para que yo me piense algo. Hay un... algo secreto. Ahí está. Hemos pillado tu escondite, chaval. A ver que tienes aquí. Ya está, eso es todo. Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skelliga. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoid contact with others. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to baron at Crows perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Me está dando pistas para seguir a Siri. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Y creo que eso es todo. Somehow they learned Hendrik was looking for a Siri. Thus the torture. I'm too late. My only leads. The baron. And some witch. Damn. Pues tendré que buscar la... La brujo. Ah. Pues se fía más del baron. Yo no me fío de los políticos, tío. Se va a... Se va a... Se va a... Se va a... Ay. Pues se va a... No. 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 ¡No! No. 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 No le room. No. 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 Gracias por ver el video